En los días de esperanza, en las noches de dolor, sentirás mi mano amiga y mi ilusión. El personal de enfermería cumple su responsabilidad con valentía y sacrificio. Día a día ponen en riesgo su salud y hasta su vida por proteger y aliviar el dolor de otras personas. Ana Hernández tiene 30 años en esta profesión humanitaria, que pone a prueba el alto grado de vocación de servicio. Y así como protegemos a nuestra familia, pues también protegemos a nuestros pacientes, porque ellos son la razón de ser de nosotros, pues sin ellos no existiríamos. Ha estado en primera línea en muchos momentos de emergencia, como la guerra civil, terremotos, huracanes, epidemias, olas de violencia delincuencial, momentos críticos de pacientes y ahora la pandemia del nuevo coronavirus. Nosotros estamos dispuestos a atender a quien llegue, no importa raza, no importa estatus, sin importar nada que lo identifique. Nosotros ahí estamos. Y es testiga que todas las crisis son superadas a pesar de los altos costos. Alexander Flores, estudiante de licenciatura en enfermería, está en su año social. También en primera línea frente a la pandemia en un hospital. Parte de la nueva generación del personal de enfermería, que inicia con pruebas difíciles. Estoy confiando en Dios, ¿verdad? Porque dicen que Dios no le pone cargas que uno no puede llevar. Y sinceramente esta ha sido una de las cargas más difíciles que como personal he tenido. Por el hecho de que mis papás me dijeron, retírate, no hay problema, pero no, no puedo. O sea, mi vocación me dice, seguí, seguí, seguí hasta donde termine todo. Y sinceramente es como una montaña muy difícil de escalar, pero la vamos escalando. Como humano, no están exentos del riesgo, del temor. A pesar de eso, deben irradiar optimismo. Primeramente incertidumbre, miedo. Créame que como personal de enfermería da miedo honestamente. Sinceramente es muy difícil, ¿verdad? A veces a uno le dan ganas de llorarse, se frustra. Como ser humano nos frustramos, pero tenemos que poner la cara, tenemos que salir adelante y demostrar. Aunque voy por la mascarilla y no se note, ¿verdad? Tenemos que mostrar esa sonrisa para que el paciente se sienta reconfortado, para que él vea la confianza en nosotros de que sabemos lo que hacemos y de que le vamos a ayudar a su pronta recuperación. Una profesión que es reconocida por su apostolado humanista. 2020 es el Año Internacional de la Enfermería, un valor que el Papa Francisco reconoce. Las enfermeras, los enfermeros, hombres, mujeres, jóvenes, que tienen esta profesión, que es más que una profesión, es una vocación, una dedicación. Que el Señor les bendiga. Una profesión que siempre llevará la luz al paciente. En todas las etapas de su vida, estará presente la atención del personal de enfermería, exaltando la vocación de servicio. No tenemos una vara para poder medir la vocación de enfermería. Enfermería es entrega total al prójimo. Nosotros vemos en cada paciente reflejado lo que es el rostro de nuestro Señor Jesucristo. La satisfacción es mucha, créame. Ver a un paciente recuperado, ver a un paciente que está respondiendo a lo que es el tratamiento, es una de las satisfacciones muy grandes. Allí estaré, aunque se ponga el sol, te cuidaré, viviendo a tu lado tu soledad, tu miedo, tu dolor, tristeza o emoción, y siempre acompañado. Un servicio a la humanidad sin discriminación. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.